Si voy pa' la calle me muevo en blindadas Rumbo al aeropuerto cuando toca chamba En el jet privado vieron al muchacho Y un manchón de gente que siempre carga un lado ¡Ánimo viejo! ¡Helá, compa Carlos! ¡Viva Jalisco! Si voy pa' la calle me muevo en blindadas Rumbo al aeropuerto cuando toca chamba En el jet privado vieron al muchacho Y un manchón de gente que siempre carga un lado No son buenos pero tampoco son malos Pocos pero locos estén enterados Vida Roxar muy a gusto me la paso Después de un concierto despierto y flevitas a mi lado Varios milloncitos tengo ahí guardaditos Es por mi trabajo y le perrie macizo Carros nuevos tengo y saco pa' pasearme Gracias a la vida y disculpas a mis padres Ahora se me cuadran pues soy influyente Nadie dice nada, soy inteligente Mi nombre por aquí, mi nombre por allá Muchos amiguitos no sé identificar Círculo pequeño soy muy reservado Los que quedan conmigo cuentan con mi mano La familia es primero eso que quede claro Brindo mi respeto, soy muy educado Varios milloncitos tengo ahí guardaditos Es por mi trabajo y le perrie macizo Carros nuevos tengo y saco pa' pasearme Gracias a la vida y disculpas a mis padres Gracias a la vida y disculpas a mis padres Gracias a la vida y disculpas a mis awkwardPD Gracias a todos por el taking Gracias a todos